Hola amigos, soy Luca, el italiano motero, y aquí estamos con el tercer episodio de mi aventura por el desierto del Gorafe. En el primer episodio arrancamos el viaje desde Málaga hasta Granada por pistas de tierra off-road con mi TNR 700 World Ride. En el segundo episodio visitamos Alquife, el pueblo en donde nació Carlos, un motero de Mallorca, que conocí la noche antes y que volví a su pueblo natal 42 años más tarde. Nos metimos por fin en las pistas de tierra del Gorafe, pasando por la Torre de Hueja, y terminamos el episodio a punto de meternos en otra pista, que nos llevaría al pueblo del Gorafe. Y desde allí mismo, después de la intro, arrancamos de nuevo. ¡Gracias! Venga, vamos a Gorafe. Bueno, el plan ahora es seguir esta pista que nos va a llevar al pueblo de Gorafe, comer un bocadillo, comprar agua y subir al cañón y empezar el track del Gorafe. Gorafe es un pueblo y está justo por debajo, bueno, en medio del cañón, digamos. Ahí está, el pueblo del Gorafe, lo que decía. Este es el cañón y arriba está el track que pasa por ahí y luego, bueno, se mete ahí detrás, hay más. Y ese es el pueblo del Gorafe. Y crea tú que no, pero hay una carretera que te lleva hasta arriba. Allá vamos. Hostia, tío, ahí hay una caída importante, ¿eh? Hostia, tío, ahí hay una caída importante, ¿eh? Vamos a tomarlo con calma. Porque no quiero acabar allí abajo. Y aquí aunque la bajada no era para nada complicada, el pedazo de barranco que tenía al lado, y el hecho de que iba solo, me hacían ir constantemente en tensión. Aquí pasarse de listos para ir más rápido de la cuenta te puede dejar retratado de muy mala manera. Bajo ningún concepto quería arriesgar más de lo que ya estaba arriesgando. Ir solo no es para nada recomendable, lo sé, pero las circunstancias eran la que eran. Mi amigo me dejó plantado el día antes de la ruta y las ganas de aventura pudieron con el sentido común. Sinceramente no sé si lo volvería a hacer. No es nada complicada la bajada, pero yo voy solo y no quiero cagarla tío porque si se me cae la moto posiblemente no seré capaz de levantarla. Esto pesa un muerto y no es como una GS 1200 que cuando cae, cae sobre los cilindros. Entonces el ángulo de la moto ayuda a que la puedas levantar más fácil y aunque pese más de esta moto, mucho más que esta moto, con la GS 1200, 250, es mucho más fácil de levantar que esta. Uy, acabamos de cagarla. Tenemos que dar la vuelta. Carretera, qué carretera. ¿Dónde está la carretera? ¿Qué va? ¿Qué va? Voy a seguir. Si escucháis mi respiro fuerte, es que tengo el micrófono de solapa, justo en la boca. Mira, este camino Más adelante Debería desembocar En la carretera que decía Este track Y vamos a ver si es verdad Ah, vale Que bobo ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Aquí estaba la carretera Aquí estamos en Gorafe Pueblo Hola ¿Hay algún bar por aquí para comer algo? Si hay algún bar, restaurante para comer Aquí estamos Mira, nosotros bajamos desde ahí Por ahí hemos pasado y hemos salido en la carretera Allí Y ahora lo que vamos a hacer es Subir Hasta allí Y este es el pueblo del Gorafe Y esta es la carretera que os decía antes La que desde Gorafe Pueblo sube el cañón Y justo aquí hay como un trampolín natural Que si lo tomas a tope de gas Haces un buen salto Aunque mejor no probar Y este es el pueblo de Gorafe visto desde el trampolín La luz que había en ese momento No le rinde demasiada justicia Por la tarde y al anochecer Tiene totalmente otra imagen Pero se ve igualmente un pueblo muy bonito La cuestecita Menos mal que está asfaltado Mira, mira que pedazo de caída por aquí abajo Esto me acuerdo, este trozo cuando vine No estaba asfaltado Hace tres años Y ya estamos señores Estamos oficialmente en el track circular de Gorafe Y antes de que venda el coche me voy para allá Y ya empezamos el track circular Que no sé cuántos kilómetros son No me espero grandes sorpresas aquí En cuanto a la dificultad Sí, claro Ya verás después lo fácil que se pone la cosa Hay sitios aquí dentro Del Geoparque de Granada Y sobre todo de este camino Que luego os enseñaré Que son complicados de hacer Si no estás muy puesto en la conducción trail No es recomendable Y sobre todo solo Qué pasada tío Y aquí abajo El pueblo Ahí está el pueblo Y por ahí empieza el cañón Y se extiende Toda esta parte Mira, ya hay una casa cuevas Mira, venga Vámonos Hace tres años Cuando vino Cuando vine aquí Esta parte no la hice Bajé por la subida Que acabáis de ver Hola Y bajé al pueblo de Golafe No tenía No sabía Que había toda esta parte Bueno, me imaginaba Que había algo Pero no estaba muy puesto En el trail Iba con una moto gorda Con neumáticos de carretera No tenía mucha experiencia en esto Y no me quise aventurar más de la cuenta Pero Hoy repetimos Y vamos a darlo todo Para completar el track circular Mira, la casa de La casa del desierto está allí Vamos a ver si podemos verla Vamos a entrar por aquí La casa del desierto Ahí está Ah, mira Está vallado No se puede pasar Por lo visto Es una casa Completamente autónoma Con Materiales Reciclados Paneles solares Agua Pozo de agua Creo que también tiene Hay mucho viento Volar el dron Se me va a hacer Bastante difícil Es una lástima Vamos a volar el dron La casa del desierto de Golafe Es una vivienda de diseño Totalmente acristalada Y autosuficiente Capaz de soportar Las grandes variaciones térmicas Que pueden llegar Hasta 30 grados En un solo día Gracias a sus cristales térmicos Que no permiten El paso del frío Ni el calor Da la casualidad De que pertenece A un socio del motoclub Silver Reader Y se puede alquilar por días Había contactado con él Unos días antes Para quedar Pero al final No pudimos coincidir Será para otra ocasión Oh, qué pasada, tío Madre mía A vertigo, ¿eh? Wow Wow Goraceando La verdad es que Esta es la parte Que más me ha gustado Del Golafe Ver las Badlands Las malas tierras Esas tierras arcillosas Erosionadas por el agua Y el viento A lo largo de millones de años Y descender por estas pistas Para meterse de lleno En el desierto Para mí ha sido Una emoción única Que he querido disfrutar En silencio Así Que os dejo Disfrutarlo Tal y como lo he hecho yo En silencio No, no, no No, no No ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí me encontré con un ciclista que había pinchado y me paré de preguntarle si estaba bien. El tío evidentemente tenía para arreglar el pinchazo, así que seguí tranquilamente. En sitios tan remotos como este es obligatorio preocuparse por los demás, porque podrías ser tú el que se encuentre en apuros. Y ahora vais a ver como el drone que me estaba siguiendo casi se estrella contra el suelo, porque este drone no tiene sensores y no es capaz de esquivar obstáculos. No es la primera vez que me pasa, de hecho estoy sorprendido de que todavía no he conseguido destrozarlo. Cada vuelo puede ser el último. Seguimos a roderita por aquí, que mejor evitar. Vale, son las tres y media. Me he entretenido un poquito con el drone para hacer una toma chula, pero es que hay demasiado viento y es bastante peligroso volarlo por aquí. Amigos, soy vuestros ojos en el gorafe. Para todos los que no se atreven a meterse en estos caminos, aquí estoy para vosotros. Así que si te gusta este vídeo, por favor suscríbete a mi canal porque me ayudas un montón. Vale, no estamos ni a la mitad, casi a la mitad creo del track circular. Ok. No Undra. 20 hola bueno y como siempre no os olvidéis de suscribiros a mi canal porque así me ayudáis venga hasta luego luca mirad que pedazo de esbarrante